En estos momentos Me estoy reportando Como el soltero del año Y no daño Así que, y ese loco de remate Te abre cuartos bates de tu pelotón Dices que ella no me quiere Que estás hasta el moño y soy tu perdición Que te tengo medio loca Con mi borrachera de tequila y ron Por mi madre yo ni veo Y para ser sincero esa es la cuestión Pero la vida es ingraza Y si de amor se trata pa' tu corazón Porque no has tenido suerte Y del uno al veinte está pa'l montón Mami yo que te quería Y que te adoraba en la conclusión Me voy lejos ya te dejo Y no llego a viejo Con tu salvación Ay muchacha tú estás loca Ya me tienes desquiciado Me botaste de tu casa Y me fui con la de al lado Si estaba embarcao Ya me tienes desquiciado Pa' allá yo no vuelvo más Me botaste de tu casa Seguro que no Chica Y me fui con la de al lado No tengo cuidado Me estás cogiendo todo Si te he equivocado Estoy presente Y olvidarte del pasado En donde el trauma Yo no estoy mareado Precisamente de esto Yo ya te había hablado Me lo dije no caía O en vez que tú nos preguntaba ¡Suscríbete al canal!